Así se disfruta una cerveza en España. Y así se disfruta en el resto de Europa. Ambas representan dos maneras muy diferentes de disfrutar del tiempo libre. Poco tiempo, mucho tiempo. Poco, mucho. Mucho, poco. Y el culpable de esta diferencia es Franco. Sí, has oído bien. Franco. Si quieres saber por qué, entra en www.eshoradenocambiarlahora.org